Hola, ¿te gusta la arqueología? Pues estás en el canal correcto. Yo soy Miguel y este es el canal de arqueología del Profesor Panda. En esta ocasión te vamos a llevar a conocer la ciudad de Iqbalam en el estado de Yucatán. ¿Sabes algo sobre esta ciudad? ¿Quieres conocer un poco sobre ella? Pues súbete al pandabus, elige tu asiento y que comience la aventura. Iqbalam es uno de los sitios arqueológicos más importantes ubicados al norte del estado de Yucatán. Se encuentra cerca de la ciudad de Valladolid, a unos 30 kilómetros al norte. Y el sitio arqueológico más grande y más cercano a este es Chichen Itza, que se encuentra aproximadamente a unos 60 kilómetros. Iqbalam es uno de los sitios más interesantes de la costa norte de Yucatán debido a su tamaño y a algunos de los elementos arquitectónicos que se encuentran asociados a sus edificios, que son bastante particulares y en este video te vamos a contar mucho sobre ellos. Iqbalam es un sitio arqueológico que fue fundado alrededor del año 300 antes de nuestra era y que fue habitado hasta la llegada de los españoles en el año de 1519 a la península de Yucatán. Los lingüistas aún no se ponen de acuerdo respecto a qué significa el nombre. Si bien Iqbalam literalmente significa el jaguar negro, también hay algunas interpretaciones y diccionarios que nos indican que más bien se refiere al jaguar estrellado, es decir, el jaguar que tiene que ver con el aspecto nocturno del cosmos. Iqbalam es una de las zonas arqueológicas más grandes ubicadas al norte de Yucatán. Los arqueólogos han detectado hasta 12 kilómetros cuadrados de estructuras, lo cual la convierte en una ciudad bastante grande. También los especialistas indican que probablemente la ciudad tuvo una población cercana a los 20.000 habitantes. Esta ciudad presenta algunas diferencias muy notables respecto a otros sitios arqueológicos ubicados al norte de Yucatán. Por ejemplo, este sitio presenta una doble muralla que rodea el sitio y esto es más parecido a algunas de las cosas que podemos observar en la zona sur de Campeche, es decir, a unos 500 kilómetros de distancia. Sin embargo, también hay otros detalles que asocian al sitio de Iqbalam con la zona del sur de Campeche. Por ejemplo, al norte del sitio se encuentra la zona ceremonial del sitio, conocido como la Acrópolis. En ella se encuentra una estructura de grandísimas dimensiones, de cerca de 150 metros de largo, 60 metros de ancho y unos 30 metros de altura. En este basamento piramidal se encuentran diferentes elementos que son de gran importancia para los arqueólogos. Por ejemplo, en esta estructura podemos encontrar grandes frisos de estuco, algunos mascarones gigantes también elaborados con estuco e incluso una tumba real. ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real? Bueno, sí, es real. El friso de estuco es muy interesante porque asemeja a unas fauces abiertas y esto es algo que conocemos pero también en la zona sur de Campeche, en una zona que los arqueólogos conocemos como la región Chenis. Asimismo, arriba del mascarón podemos observar al gobernante coronando la escena acompañado de algunos guerreros que presentan alas. La tumba real encontrada dentro de este edificio perteneció a un hombre llamado Ukit Kan Let Tok, uno de los grandes gobernantes de Ekbalam y su ajuar funerario estaba integrado por más de 7000 objetos de cerámica, concha y piedras verdes. Otros edificios significativos dentro del sitio de Ekbalam son el Palacio Val, el juego de pelota o el complejo de las pirámides gemelas. La primera noticia que tenemos de este sitio se da en 1579 cuando se comienzan a hacer las encomiendas dentro de todo el país. Estos eran los censos que realizaba la población española para conocer toda la población, recursos y otros elementos dentro de las nuevas tierras conquistadas. Dame la libreta de direcciones, cuatro cervezas y mi sombrero para conversar. Para llegar a Ekbalam lo más fácil es acceder desde la ciudad de Valladolid. Ekbalam se encuentra a 30 kilómetros al norte y la manera más rápida de llegar es a través de un sistema colectivo, es decir, de una camioneta que te llevará hasta el sitio arqueológico. El costo de acceso a la zona arqueológica es, como en el caso de varios sitios de la península de Yucatán, un poco más caro. Por un lado tendrás que pagar la taquilla del Instituto Nacional de Antropología que es equivalente aproximadamente a 70 pesos. Y por el otro lado tendrás que pagar 110 pesos que irán a la Secretaría de Turismo del Estado de Yucatán. Por lo tanto, tu acceso costará 180 pesos. A no ser que seas mexicano y vayas en domingo, en cuyo caso la entrada es libre. ¿Quieres conocer más Ekbalam? ¿Te gustó este vídeo? Pues escríbenos en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado panditas. Nos vemos pronto. Hasta luego. De la fiesta, ¿no?